el candidato duque va a afectar el sistema de pensiones los de la tercera edad que tengan finos con él ya el fondo monetario internacional dijo aumente la edad y vea el principio de igualdad al revés en colombia a lo que es este país las mujeres tienen derecho a la igualdad su valen la edad igual a los hombres con igual al hombre entonces 62 años cierto y esos sentidos lo van a negar a subir a 65 segundo los fondos privados de pensiones donde está metido luis carlos armiento y está metido el el jea el grupo antioqueño empeñados empeñados en decir mentiras a través de datos económicos tergiversados cada que sale este señor santiago montenegro el pastuso no no yo yo me yo me rebelo pues porque yo es la mentira hecha persona con un habladito de cura del pueblo cierto pacífico yo soy un santo cierto y pacífico no podemos seguir con el sistema de colpensiones sabes cuánto paga una pensión privada a nacho al sistema privado así si el de los recursos que tenga no paga ni el 25% en una estafa generalizada a nivel mundial hay de eeuu cuando vino la crisis para acabar quebraron los fondos de pendebilitar doctor con pensiones para acabarlo pues entonces claro quieren acabar con pensiones duque le jala eso y vargas también aunque vargas sea se ha disfrazado en las últimas semanas de centrista pero estoy seguro que va a atacar ese es ese sistema